Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy nos visita Rafael Icea, gobernador del estado de Aragua, bienvenido como siempre. Gracias Eduardo, un saludo para todos. Vamos a recorrer varios puntos de interés, es noticia en estos tiempos, además como aspecto fundamental del modelo político liderado por el presidente Chávez, las expropiaciones. Recientemente, agroisleña, venoco y fertilitro. ¿Cuál es la justificación en este sentido, sobre todo cuando desde el sector privado se dice que las cosas ni siquiera se están acometiendo como lo dispone la ley? Mira, lo primero que debemos decir es que la expropiación es una figura que no es nueva en nuestra ley, ¿verdad? Está en nuestra constitución y también estaba en la constitución anterior del 61. Las expropiaciones que se han ejecutado últimamente, las que tú mencionas, agroisleña, ahora agropatria, venoco y fertilitro, están perfectamente justificadas, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista político. El abuso que se venía dando desde el punto de vista de agroisleña, con el tema de los agrotóxicos, por ejemplo. El tema de la intermediación financiera sin ser institución financiera, obteniendo recursos de la banca pública y privada, pero luego prestando ellos el dinero a un mayor interés, llevando a cabo prácticas monopólicas, llevando a cabo incluso prácticas que son ilegales desde el punto de vista de tener empresas no registradas, pero que les estaban desarrollando actividades. Todo eso conllevó a un proceso necesario de expropiación, porque evidentemente es una empresa que estaba actuando en contra del interés nacional. Lo mismo produce con Benoco, ocurre con Benoco y con Fertinitro. Empresas que lo que han establecido es una cadena de intermediarios que lo que ha incrementado es la especulación y los precios de los productos. Y lo vimos el día domingo cuando el presidente Hugo Chávez, desde Aragua, anunció la reducción de los precios de todos los productos de agroisleña, algunos de los cuales incluso se está reduciendo hasta un 60%. Eso da una idea del margen de especulación con el cual se estaba trabajando desde esa empresa, y por supuesto también da una idea de los niveles de reducción de lo que va a ser el costo de la vida a través de los alimentos, que es uno de los elementos fundamentales de la inflación que tenemos en este momento en el país. Es una inflación fundamentalmente especulativa. Ahora, todavía falta mucho por andar. Estos son avances fundamentales de la revolución. Nosotros somos un proyecto socialista que requiere que todos los espacios de producción estén garantizando la calidad de vida del ser humano, y no que se estén produciendo distorsiones, monopolios, acumulaciones ilegales, acumulaciones indebidas, que atenten contra esa calidad de vida. Pero te decía que faltan todavía por avanzar en el tema inmobiliario. Yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más duros, tenemos que ser mucho más eficientes para atacar el tema de la estafa inmobiliaria, para atacar el tema de la usura inmobiliaria. Porque eso no afecta por colores de los partidos políticos, eso afecta a todos los venezolanos, sobre todo a aquellos profesionales, clase media, como lo hemos visto en los últimos casos con lo que ocurrió con el Banco Federal, y todas estas empresas que habían empezado a hacer apartamentos, y ya estaban cobrándole casi que dos y tres veces el precio inicial del apartamento que se había ofertado. Allí todavía tenemos un área de actuación, a pesar de que hay un avance, y ya hay un camino que se está trabajando con vicepresidencia, con Indepavi, y desde el gobierno regional también hemos creado una comisión para atacar ese tema de la usura y del estafa inmobiliaria. Gobernador, revisión, rectificación y reimpulso. Cuando el presidente Chávez hace un llamado a que esas tres R sean llevadas al cuadrado, cada revolucionario supone uno tiene que hacer un examen de conciencia y decir las tres R al cuadrado deben ir en estos puntos prioritarios. ¿Qué piensa cuando el presidente Chávez hace esa convocatoria el gobernador del Estado de Aragua? ¿Cuáles serían esas tres R al cuadrado, por ejemplo, en su ámbito de acción? Mira, yo lo he conversado con el equipo del buro político del Estado de Aragua, lo hemos conversado con los diputados, lo hemos conversado con el amplio equipo de conducción política del Partido Socialista Unión Venezuela en el Estado, y hemos dicho lo siguiente. Primero que cuando se llama las tres R al cuadrado es un llamado general a todas y todos los militantes del socialismo, más allá del Partido Socialista, a todos los militantes y las militantes de la revolución, tenemos que hacer una revisión. Primero la autocrítica, cada quien revisar qué ha hecho y qué ha aportado para que el proceso avance y para fortalecer la gestión del presidente Chávez, para fortalecer la construcción del socialismo. Y por supuesto también tiene una implicación desde el punto de vista de las áreas de trabajo y de las áreas de responsabilidad. En el caso de la gobernación de Aragua, por ejemplo, hemos iniciado ya una serie de reuniones y ayer comenzamos la jornada de politización de la gestión. ¿Qué quiere decir esto? De impulsar un proceso de formación para el entendimiento del carácter político de este proceso revolucionario, que no puede seguirse sintiendo que simplemente se está en un puesto de trabajo al frente y de toma de decisiones como una mera tarea técnica. No, lo técnico se subordina a lo político. Lo político define la vida, define la orientación hacia dónde vamos a ir orientando las decisiones. Pero también hay un trabajo hacia lo interno del partido, hacia lo interno de cada uno de los que tenemos responsabilidades, pero también a cada uno de los militantes inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, la necesidad de garantizar que esa construcción de conciencia de los militantes, de los compatriotas que han asumido este proceso, como el camino de vida que nos debe conducir hacia la mayor suma de felicidad posible. Y el otro ámbito tiene que ver con el tema del poder popular. El poder popular, desde el punto de vista de todos los avances con los consejos comunales y las comunas, pero también debemos decir que las dificultades y los problemas y los errores que hemos cometido allí, no solamente tenemos que revisarlo, tenemos que relanzar una ofensiva para garantizar que ese poder popular está verdaderamente constituyendo, como así lo creemos, una opción válida, verdadera, de base para la construcción del socialismo. Pero también tiene una reflexión a nivel de los ministerios. Es decir, la reflexión que nos ha lanzado el presidente Chávez es una reflexión integral, completa, pero que tiene que ir acompañada de acciones muy concretas, muy contundentes, para que le garanticemos al pueblo que verdaderamente estamos rectificando lo rectificable y, por supuesto, trabajando sin descanso para garantizar el mayor bienestar posible. Gobernador, vamos a la gestión en Aragua. El tema de la inseguridad o de la seguridad, como se le quiera ver, ¿cómo lo ha abordado, cómo lo ha afrontado usted? Nosotros hemos abordado el tema de la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral. El primer elemento es el tema preventivo. Debo decirte, Eduardo, que en Aragua no existía una Secretaría de Protección y Desarrollo Social. Existía una dirección de solidaridad. Es decir, para la gobernación anterior de Aragua, el tema social era un tema de solidaridad. Es decir, solamente dar ayuda o atender a unas que otras cosas. Nosotros hemos creado ahora la Secretaría de Protección y Desarrollo Social que está desarrollando políticas preventivas, conjuntamente con la ONA, conjuntamente con educación, conjuntamente con cultura, conjuntamente con deporte, conjuntamente con el tema económico del financiamiento para atender los pequeños hogares, los pequeños negocios, esa madre que tiene una venta de empanadas y con esa venta de empanadas está levantando a sus hijos e hijas, hasta ahí queremos llegar nosotros. Ese padre o esa madre que tienen una venta de helado, tienen un pequeño tallercito, esos artesanos que tienen un pequeño taller pero que no tienen la herramienta para seguir adelante, allí tenemos que llegar a nosotros. Ese crédito es prevención también del delito, porque es la familia que tiene las condiciones para irse levantando. Pero además de todo el tema preventivo, estamos atendiendo también el tema, desde el punto de vista de la acción de los cuerpos policiales. Debemos destacar la acción del DIVICE. El DIVICE que se instaló en el Estado de Aragua y a nivel nacional desde el mes de marzo, nos ha permitido, conjuntamente con el trabajo de la policía, reducir en alrededor de un 35% los delitos a nivel regional. Aragua, que estaba alrededor del sexto puesto en términos de delitos, hemos pasado al puesto décimo. Y ahora estamos siendo afectados por el delito en Miranda y Carabobo. A pesar de que los gobernadores de esos estados se niegan a entender y se niegan a asumir su papel y su responsabilidad en el tema de la seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, un abordaje integral, mejoramiento de nuestros policías. Acabamos de aprobar el incremento del 25% para nuestros policías, pero también para los bomberos y protección civil, porque son de los funcionarios que día y noche están dando, están colocando su vida al frente para resguardarnos a todas y a todos. Pero también de eso, el proyecto de vivienda, el plan de vivienda que se está impulsando, estamos entregando ayudas permanentes a nuestros policías, la atención a través del sistema integrado, atención al trabajador, el SEAT, y bueno, toda una serie de políticas que nos han permitido reducir de manera importante los niveles de inseguridad. No lo digo yo. Lo están diciendo los dueños de centros comerciales, los gerentes, lo están diciendo también la comunidad y la gente que ahora siente que hay una policía mucho más en la presencia y que hay una reducción permanente del delito. Gobernador, se agotó el tiempo, pero muy brevemente, el efecto de las lluvias en el Estado de Aragua. ¿Qué le tiene que decir a los araueños y al país? Bueno, estamos siendo afectados por un fenómeno que es mundial. El tema del cambio climatológico nos está pegando de manera importante. Las lluvias que nos han golpeado en el Estado de Aragua, como en todo el país, nos han degenerado más de 3.000 familias afectadas, pero a pesar de la afectación, se ha dado una contundente respuesta de parte del gobierno bolivariano, la Revolución Socialista. Hemos entregado más de 1.000 enseres entre el Playón de Ocumare, Puerto Maya, en Tobar, entre Tobar y Vargas, y la gente de San Mateo, que lo entregamos hace unos días. Todo ese trabajo que hemos venido haciendo por primera vez se hace en Aragua. Antes, cuando se producían los desbordamientos, el gobierno regional no se interesaba, no visitaba a la familia, los alcaldes de la contrarrevolución no visitaban. Pero además tenemos un elemento importantísimo, el poder popular, el pueblo organizado. Los consejos comunales no solamente han llevado a cabo la alerta, sino que han llevado a cabo el censo, han llevado a cabo la organización, y eso ha facilitado permanentemente y de manera concreta el abordaje y la solución de los problemas. Gobernador, gracias por esta visita. Lo esperamos por aquí siempre. Gracias, Eduardo. Un saludo para todos igualmente. Rafael Iceda, gobernador del Estado de Aragua, hoy en Opinión Meridiana. Vamos a una pausa. Al regreso mucho más para todos ustedes. ¡Gracias!